Hola que tal compañeros, mi compañera Nadia Carolina y yo Marco les vamos a hablar acerca de la psicología fisiológica. Antecedentes históricos En 1800 fue el inicio histórico de la psicología fisiológica. Durante el año de 1850 se generó un gran descubrimiento tanto científico como aportes teóricos. En el año de 1859 se dio un estudio de los órganos sensoriales. La psicología fisiológica se desarrolló a partir del primer texto escrito por el padre de la psicología, Wilhelm Wundt, en los años de 1867. Entre el año de 1650 y 1656, las investigaciones de René Descartes, principalmente recogidas en su libro El Tratado del Hombre, fueron consideradas en el estudio del desarrollo dentro del conocimiento psicofisiológico. Para 1800, los primeros investigadores que utilizaron el método experimental para el estudio de los problemas fundamentales estudiados por la psicología fisiológica del siglo XX, la sensación y la percepción, fueron los alemanes Weaver, Fischner y Müller. Para el año de 1873, se publica el primer libro de psicología fisiológica, llamado Elementos de la Psicología Fisiológica, por parte de Wilhelm Wundt. La psicología fisiológica es una de las ramas más antiguas. Estudia la relación entre los procesos orgánicos y la conducta. Esencialmente, el cerebro, órganos de musculatura lisa y cardíaca y órganos de los sentidos, buscando establecer cuáles son las estructuras que medían entre fenómenos psíquicos y físicos. Estas se encargan del estudio en la relación existente entre algunas actividades fisiológicas, como la zona del respirar, crecer y los procesos psicológicos. En otras palabras, estas intentan comprender la fisiología de la conducta, el papel del sistema nervioso en interacción con el resto del cuerpo. Se basa en explicar los fenómenos que se estudian. La psicofisiología no se centra únicamente en brindar respuestas reduccionistas. También analiza los procesos nerviosos que intervienen en la transformación de la estimulación física de los órganos sensoriales. También es basada en estudiar la influencia ejercida por las modificaciones biológicas dentro de la formación de determinadas manifestaciones psicológicas. Principales autores y sus aportaciones. Johans Moller fue una figura clave para el nacimiento de la psicología fisiológica. Su trabajo por la experimentación extirpando e aislando órganos de animales sobre los cuales realizaba un análisis minucioso acerca de sus respuestas al exponerlos a diversas sustancias químicas llegaría a explicar que los nervios no solo son motores, sino que también son partes de un sistema de sensores. Su contribución más grande fue precisamente su doctrina de las energías nerviosas específicas, la cual nos dice que la cualidad de la sensación no depende del estímulo que afecte los sentidos, sino que depende del tipo de fibra nerviosa que interviene en la percepción. Un ejemplo de ello puede ser que los estímulos eléctricos aplicados a los nervios ópticos solo ocasionarán sensaciones luminosas. Pierre Florens. El modo de Müller también fue compartido por Pierre Florens y Paul Broca, quienes experimentaron directamente en el órgano a través de diferentes técnicas. Florens es considerado fundador de la ciencia experimental del cerebro. Examinó la conducta de diversos animales después de extirpar diversas partes del cerebro y de esta manera demostró que aquellas partes del órgano extirpadas sean responsables de la función afectada. De esta forma, un animal al que se le extirpa el cerebelo tendrá problemas con la coordinación motora. Años después, Paul Broca utilizó principios parecidos a los de Florens, pero él utilizó pacientes específicos que son aquellos con problemas del habla. De esta manera, descubrió que los estudios post-mortem que la mayoría de sus pacientes representaban daños en la tercera circunvolución frontal izquierda. Su primer gran descubrimiento fue la demostración de que las células cancerígenas pueden dispersarse a través de la sangre, explicando la presencia de metástasis. Llevó a cabo importantes estudios sobre la región límbica. Antes, esta era considerada parte del rinencefalo, que viene siendo lo que es el cerebro olfativo y que ahora se sabe está involucrada en el procesamiento de las emociones. Dos zonas en la parte del cerebro llevan su nombre. Una de ellas se llama banda diagonal. Esta es una región del telencefalo muy implicada en la enfermedad del Alzheimer y el área de Broca, que viene siendo una pequeña región en la tercera convulsión del óvulo frontal izquierdo. Esta área, denominada área de Broca, se descubrió ya que Paul detectó daños en una misma zona del cerebro y pues esta era la responsable de la producción del lenguaje y pues terminó llamándose área de Broca. Wilhelm Wundt La psicología fisiológica se gesta de manera escrita a partir de un texto de finales del siglo XIX titulado Principios de Psicología Fisiológica, que fue escrito por Wilhelm Wundt. En pleno siglo XIX, este investigador hizo que naciera la psicología científica y fue uno de los primeros en enfrentarse a los problemas prácticos y epistemológicos de estudiar los procesos mentales con la intención de extraer conocimiento generalizable a muchas personas. Wundt invirtió muchos esfuerzos en hacer de los procesos mentales algo proclives a ser estudiado a través del método experimental. Este es el motivo por el que se considera que la psicología nació en el año de 1879, año en que Wundt abrió el Leipzig, que es el primer laboratorio de psicología experimental de la historia. Y por último tenemos a Luigi Galvani, es un filósofo italiano que dio un golpe al modo en cómo se había venido entendiendo el sistema propuesto por Descartes, al descubrir que estimular el nervio de una rana provocaba la contracción del músculo al que estaba unido. Observó que el encéfalo no infla los músculos enviándoles líquido a presión a través de los nervios, sino que el funcionamiento del sistema nervioso no era tan simple y mecánico. Este fue un aporte vital al estado de conocimiento respecto a la fisiología de la conducta. Esto de la rana lo descubrió mientras disecaba una pata de rana. Su bisturí tocó accidentalmente el gancho de bronce que tocaba la pata. Mediante repetidos y consecuentes experimentos, Galvani se convenció de que lo que se veía eran los resultados de lo que llamó electricidad animal. Galvani identificó a la electricidad animal como la fuerza vital que animaba los músculos de la rana e invitó a sus colegas a que reprodujeran y confirmaran lo que hizo. Demostró asimismo que los cables o conectores que en el cerebro utilizaba para canalizar la energía hasta el músculo eran los nervios. Luigi Galvani inauguró una ciencia entera que no existía hasta ese momento, que ahora se llama la neurofisiología, que es el estudio del funcionamiento del sistema nervioso en la que se baja la neurología.